Intervalo 10 Revelación Bueno, hola compañeros, ¿qué tal estáis? Volvemos a estar con Fear Ya estamos dentro de la cámara después de bajar este hermoso pasillo A ver, se ve lo de arriba Si desde arriba baja aquí Tenemos que decidir si salvar a Alma o destruirla Se supone que Alma está ahí dentro Y el señor Wade está ahí, mirando la cerita Si es que, vamos allá Después de un episodio anterior me conseguí recuperar un poquito Soy botiquines, casi la vida entera Ya veo que viene gente a por mí Eh, porque hace dos episodios la cagué Fetel Y la niña, Alma No, no, no ¿Dónde? ¿Dónde? No jodas Pues con hermanos así ¿Quién quiere enemigos, cabrón? Tienes que haberlo sentido Ella no puede leer tu mente Pero un fastidio La vida en la que experimenta una pesadilla Solo te lleva a otra aún mayor Yo la liberaré ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Te mato? ¿No te mato? ¿No te mato? Pero yo no he llevado Pero yo no he llevado este arma ¿Por qué me han cambiado mi arma? Me han cambiado mis armas Hijos de puta Tú no la liberaré La liberaré yo Ah, vale, claro Le he matado a él Estos ya se han quedado Atontados Y no saben hacer nada Me llevo esta A ver Datos últimos de origen La vida son problemas emocionales Pesteñas, horribles Expecuantes Alucinaciones Histeria Nunca pudo llevar una vida normal Fue Disler el que se dio cuenta De que tenía telepatía Creía que era tremendamente sensible A los sentimientos negativos De los que la rodeaban Solo la sacamos de esa cámara dos veces Tenía 15 años Cuando nació el primer prototipo Se suponía que estaba comatosa Pero comenzó a gritar Cuando le provocamos el parto Y no paró Hasta que el líquido Le inundó los pulmones Hay experiencias Que significan los vicentes Para lo que ocurrió después Pero yo creo que fue Una cuestión de odio Los hombres crean monstruos Y la naturaleza de los monos Es destruida A sus creadores Vale, vale Es que en el vídeo anterior Si recordáis Decía que tenía 8 años Pero sería 8 años Cuando la metieron En la cámara Por sus poderes Cuando hicieron el experimento El primer sujeto Que no sabemos quién es Porque se supone Que Fettel es el segundo Tenía 15 años Iniciando al análisis del sistema Y este hombre Se está entreteniendo En sacarla Otra vez Ah no, quiere liberarla No había tantos resultados No se detectaron Signos de vida Murió 6 días después De que lo cancelara A ver un segundo Porque a ver si puedo subirle El sonido Vale, vamos a bajar esto Porque no me estoy enterando De los diálogos En serio Secuencia de desbloqueo Así es Como termina Al mar Murió 2 días después Vale, ya no es tan ninja Hija de puta Ya no es tan ninja Y está un poquito Escualida Mierda Ya no está dentro No está dentro Está allí Va por aquí Mira, ahí estoy viendo la sombra Vale ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a empezar a pegar tiros Donde sea Y punto Me da igual Mierda Hasta ahí no se quedan dentro Vale Botiquín gastado Por aquí Nada Vale Llego al mismo sitio Botiquín Gracias Vale Chaleco Vienen Ya no se quedan dentro De su mundo Aunque bastante más fácil Para mí Claro Antes entraba En el mundo De ella Al entrar en su mundo Cuando yo me iba Ellos se quedaban Ya no A ver Por ahí está pasando algo Como tocho Por aquí No Tígase por allí Es que No la de esa Dices que no piensas Leche Destruir Destruir Ahora que está afuera ¿Qué coño Va a hacerme Hay luz Me espero No la de esa De soja No la de esos No la de esos Grandes ideas, no les sí. Estás al lado de una niña que se mueve en oscuridad y tú dejas todo sin luz. Claro. Y ahora cuando te pille por la espalda dirás que te has acojonado. Claro, y ahora por donde voy si está todo apagado. Porque desde aquí no se ve nada. Vale. No les, tío. En serio, si miras un poquito... Necesito munición. A mí los rayitos me la traen al Pyro. ¡Potequín! Hombre, pero ahora con un cargador me los llevo a todos por delante. ¡Hala! Voy a esperar un poquito porque es una parte bastante oscura. O si no, mejor, espera un segundo. Opciones. Voy a subirle un poquito el brillo. Visualización. Aunque supone que donde estaba puesto era algo mejor para... Y en opción de partida... No, aquí no. Duración mensaje, cabeceo... Vale. Nada. Para que sí veáis un poquito mejor. Porque si no es que no se ve nada. No hay una escalera para nada. Vale. ¿Veis? Ahora se ve con mucho brillo. Soy un poquito peor. Vale. Va por allí. ¡Ven aquí! ¡Chiquilla! Se supone que se ha ido por allí. Vale. Mira. Hombre, ¿cuántas balas da? 50. Paso menos. No me da igual las que me dé porque me las voy a gastar en el primero. Deje que venga por mí. Eh... ¿Esta es otra salida? No lo sé Viene gente Punto ¡Hola! Hombre, la verdad es que ahora la luz del día Ya no sois tan feos Sois muy feos Estaba saliendo más No voy a montar el ascensor Situación El estado de reacción principal de la instalación es crítico Es inmediato a una reacción en cadena Misión La operativa de C Debe alejarse todo lo posible de la instalación Intervalo 11 Venganza Si puedes oírme ve a la planta alta Hay un helicóptero esperando Un helicóptero no dura mucho en este juego, tío Creo que viene Vale, esa puerta no puedo utilizarla Creo que este es el último episodio que voy a grabar Ponga, si es que Penetrator, no Me llevo la escopeta Que ya no me dais miedo Que ya os veo Creo que hasta ahí no cortaré Es decir, hasta que no termine El juego Ay, se se ha hecho de día ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde ahí No puede ser ¿En serio? ¿Es para mí? Qué gracias Tengo la vida máxima Y no hay nada más, ¿no? Tengo todos los botiquines Es decir, aunque hubiese más botiquines Me daré igual Qué bonito regalo Para terminar Se ha hecho de día y todo A ver, necesito Mi linternita Vale, vale, vale Nos han dado un regalito Lo dejan salir, pero A regañadientes Esto es para mí Vámonos Vamos a gastar este arma A ver, esto es para mí Saltamos por aquí El Penetrator no le quiero Vamos a ir viniendo No tengo que recargar este arma La verdad Vamos a ir por aquí Y ahora empezaban a venir Bueno, este arma es que me hay que recargar Vale Vamos a ver Ahí, no puedo cogerlo Bueno Como no, seguro que me darán otra vez Por la espalda Está vivo Acabo de recibir su señal Si puedes oírme Ve a la planta alta Hay un helicóptero esperando Vale, lo intentaré Lo que pasa es que hay mucha gente que me odia Mucha, mucha gente ¿Y salían? Ah, vale Salían de aquí Solucionado Ahí va, que sale uno de aquí también Me cojo esto Ahí va, tengo todos Vale Vamos para adelante Así hacía yo ¿Por qué de repente? Es que hay momentos en los cuales no sé cuándo vienen ¿En verdad? ¿No se ralentiza como ahora? Yo creo que cuando se oyen esos truñecitos Es porque viene alguno Sí No se ralentiza Pero sí te da el trueno Como aviso Uy, he visto esa naranja y digo Coño Aquí viene otro Ey, chaleco Aquí Aquí debajo hay algo Ah, no, sí Ya tengo la medida máxima Ya no puedo tener más Ven al piso de arriba Decía Será fácil Decía Bonazo ¿Cómo se nota que no eres tú el que sube? Uy, pues por aquí no Vale, por aquí Por aquí ha pasado algo Punto de control Bueno Por lo menos se llega hasta aquí No veo nada Y no ver nada me jode un huevo Porque me lleva las hostias de dos en dos ¿No? Vamos, que está claro que me toca ir abajo Por mi espalda no, ¿no? ¿Verdad? Vale, gracias Si me he traído un arma ¿Ya me he puesto un arma que no tengo que recargar? ¿O qué os pensabais? Que iba a ser fácil Para vosotros Mi decolla Me quedan todavía 30 balas Para reventaros Mamones Venga Y saliendo Ey, eso ya no me gusta Mira Vale Vale, por ahí no se puede ir Bueno, no, no, no ¿Hice esto que a bajar? Vale Vale No, si tengo todos los botiquines Espérame que se cargue la linterna Ay, que horas os afecta a mi cámara lenta Acabáramos Creo que estáis en medio de camiones Creo que aquí que manda en cámara lenta Soy yo Y claro Tengo casi todo el recorrido De cámara lenta Lo vi que viene a significar Que me la traes un poquito Al Pairo Vale, esta es Alba He intentado olvidar He intentado tanto olvidar No me jodas Que ahora me tengo que enfrentarme a ella Venga Vale Tú naciste aquí En este lugar Yo estaba allí Yo nací en este lugar Se lo ha cargado Hija de puta Que no me sigas Quita Yo nací aquí Estaba en este lugar No me jodas Que mi hermanito Me han hecho cargarme a mi hermanito En serio Vale Vamos allá Tengo que enfrentarme a Alma Y ya no soy una niña He intentado olvidar He intentado tanto olvidar Bueno, creo que para estas Ah no Ahora no me deja cambiar de arma Vale No puedo dejar que me abrace No puedo dejar que me abrace Que el amor de madre Es muy buen amor de madre Pero Tela Vale Vamos allá ¡Japuta! 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 Mi bebé Devuélvemelo Mi bebé Devuélvemelo ¡Devolverme a mi bebé! No estaba en coma Hijoputa Serás un dios Entre los hombres Vuelve a llevarla A la cámara ¡No! ¡No! ¡Alma White! Mira... ¡Me he visto! ¡Alma White! ¡Era su propia hija! No me acordaba Sé que lo he jugado Que tendría que saberlo Pero no me acordaba Que era su propia hija Esto... ¡Bum! No puedo moverme Creo que me he pasado Situación El satélite espía Aníbal 3 Ha detectado una explosión masiva En la cercanía de instalaciones secretas De arma hecha el momento Antes de perder la señal Los esfuerzos por restablecer La conexión han sido fructuosos Se desconoce la situación Del operativo de FIER Ahí ya está Epílogo No me acordaba Que era Alma Guay De verdad Sé que era Alma Ella se llamaba Alma Pero no me acordaba No entiendo Como has sobrevivido A todo esto Aún no conocemos El alcance De los daños No hemos podido Contactar con nadie Desde la explosión Y Alma ¿Qué le ha pasado a Alma? ¿Qué es ese ruido? ¡Hija de puta! Hija de tu puta madre ¿Cómo se puede salir así En un helicóptero? Encima con lo que duran aquí ¡Hostias! En esta relación Ningún comando Del grupo Delta Ha resultado herido Senador Soy Genevieve Aristide Solo quería confirmarle Que la situación de origen Se ha resuelto Pero con mucha discreción Era inevitable No obstante Hay buenas noticias El primer prototipo Ha sido todo un éxito Primer prototipo Que somos nosotros Tócate las narices Bueno chicos Hasta aquí Fear El primer juego de Fear Recordar Hay tres en total La verdad es que No me acordaba Del nombre final Sé que era Alma Pero no me acordaba Que era Alma White La verdad es que Estaba bastante entretenido Bastante torpe Los últimos episodios La verdad Pero se supone Que es más complicado Los últimos episodios Si fuese siempre igual de fácil No sería divertido Alma está fuera Está viva Y está cabreada No sé yo Lo que puede pasar Y encima No me acordaba Ni lo del helicóptero En serio Me cago en su puñetera estampa Bueno chicos Pues hasta aquí Fear Como decía Nos veremos pronto En el Fear 2 Y espero que lo disfrutéis Hasta luego